Saludos a todos, un día más. Y van unos chorrocientos. Ya lo ven en EASPOR, no paran de dar, no ocurre, aunque parezca increíble. Soy Manolo Lama y en los comentarios técnicos tenemos a Paco González, sabio, profeta, pitonizo y leyenda viva de las retransmisiones deportivas. Hoy juega el Inter, que tendrán frente al Milan. Hola Manolo, hola a todos. La verdad es que es un privilegio poder disfrutar en directo de este fantástico día de fútbol. Oye, la rivalidad en Milan es más vieja que el Duomo. Los jugadores no estaban contentos en el AC Milan, se montaron un equipo propio y ahora tenemos dos grandes clubes en la misma ciudad, que por cierto, se llevan fatal. No es normal tener dos equipos de ese nivel en la misma ciudad. Es parecido a lo de Manchester, pero Milan es la única ciudad de toda Europa que tiene dos equipos campeones de la Champions. Aunque los italianos, claro, se tienen mucha rabia entre sí. Avanza metros con decisión. Buena presión arriba. Stuart Kyle, please meet your daughter at Gas Relations. Thank you. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Gran momento para recuperar. Paredes. Mete el pie y se queda sin dueño. Recupera el esférico con esa entrada. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Porque ahora se ha salido el tío. El Inter saca de córner y se nota sacar a ventaja en el marcador. Bueno, 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 saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. Ese disparo prometía, pero lo ha fallado. Una pena, Manolo, porque estaba muy cerca y en circunstancias normales ese balón debería estar en el fondo de la red. No te alejes mucho por seis novedades, Antonio. Desde luego, el tiempo pasa volando. Ya estamos en el intermedio. With the club's entry, please note, Mr. Moon has left the building. Se inicia la segunda parte del Milan Inter con tablas en el electrónico. Un resultado que a buen seguro decepciona a las dos aficiones. Bola para De Bruyne. Pueden adelantar a su equipo. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Tiago Silva intercepta el balón. Está buscando apoyo. Gran disparo del atacante que se ha desviado por muy poquito. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. ¿Cómo así? Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco. Mira que pintaba bien la cosa, pero la pelota pasa a poder del otro equipo. Julián Álvarez. Mete el pie y sale fuera de banda. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Julián Álvarez. La defensa está muy bien situada y evita el peligro. Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Parecía fácil, pero es de la engaña. Saque de esquina clave para Linder. Que no pierde la fe en la victoria. El partido se detiene. Y se va a producir un cambio. Así se despeja un balón. Entraba limpia a Dalí, que gana el balón. De Bruyne. Y sigue, sigue, sigue como el de la fila. Gol, gol, gol en el último momento. Qué grande es el fútbol, Paco. Y esto aún no ha acabado, ¿eh? Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa. Dale, Manolo. Ha sido muy valiente. Se ha lanzado por el gol y lo ha marcado, Paquito. No, la verdad es que ha estado un poco chupón, Manolo. Pero creo que ha hecho bien. Tenía confianza y lo ha demostrado. Abre el marcador con este tanto 1-0. Dime cuánto más, Antonio. Un par de minutitos. A uno les parecerá mucho y a otro es muy poco. Entendido, gracias. Lo han intentado, pero hoy no les han salido las cosas.